La Hidalga Villa de los Caro, enclave turístico ubicado sobre la cordillera oriental, conserva un embrujo especial fermentado a través de la historia. En estos 439 años, Ocaña ha participado dentro del proceso de independencia a partir de 1813 y aportó a ella grandes valores y sangre de sus mártires. Muchos personajes, literatos, escritores y poetas fueron los encargados de posicionar nuestro municipio ante Colombia y ante el mundo. La población amurallada de cerros se convierte en un cofre donde se conservan tradiciones ancestrales. Los Ocañeros vivimos con intensidad nuestras costumbres. El Ocañero es religioso al máximo cuando llega el momento. Se divierte con fuerza cuando le corresponde. Tiene sus diversiones de una manera total y es una característica que nos distingue ante el resto del país. La señorial Ciudad alberga diversas formas de hospitalidad en un ambiente festivo. Ocaña es alegre fundamentalmente y eso nos lo define. Un Ocañero fácilmente entroniza con cualquiera, con buen humor. Hace del día, de la noche, un espacio para convivir y para poder armonizar con todos. Por eso, si uno sociológicamente define al Ocañero, habría que mirarlo fundamentalmente como una persona alegre y trabajadora, que lo echa todos los días por ser mejor. En el inherente crecimiento se conjugan muchos factores para diseñar el tejido social de una próspera región. Yo diría que Ocaña ha crecido como una población con una visión distinta, con unos elementos nuevos de cultura ciudadana, sobre todo en estos últimos 3, 4 años. Hemos dado un salto cualitativo impresionante. Pareciera que ya nos ilumbramos como una pequeña ciudad. Ocaña es, podría decir, un pueblo en permanente crecimiento. Atractivos turísticos que invitan a un paseo con huellas inolvidables en las paredes de la memoria. Una ciudad de puertas abiertas. Una ciudad turística que ofrece al visitante y al residente una cantidad de elementos para el disfrute. Un clima espectacular, un clima medio, en donde no se siente ni calor ni frío, sino frescura. Una ciudad de mujeres bellas, que es otro de los grandes atractivos turísticos de nuestra ciudad. Ejemplarizados en la Leonelda o en las hermanas Ibáñez y en todas las ocañeras que adornan el parque y las calles de Ocaña. Las delicias saltan al paladar para ponerle sabor a la vida de propios y de visitantes. Son nuestras comidas que nos hacen diferentes de los demás e iguales entre nosotros. Nos identifican completamente como ocañeros donde estemos. Entre esa deliciosa comida podemos contar con las arepas, que es un alimento espectacular que acompaña todos los días nuestros desayunos. Además tenemos nuestro ajiaco de fríjol con rullas, que delicia. Las cebollitas ocañeras que nos han hecho conocer internacionalmente, deliciosas. Entre tantas cosas esa delicia de barbatuscas, uy que cosa tan deliciosa toda esta gastronomía ocañera. Muchos soles han madurado a una próspera región donde se ha mecido la cuna de ilustres hijos. Si algo distingue al ocañero es la hospitalidad con que actúa frente a los extraños. Ocaña, ciudad madre de la región. Ocaña la podemos definir como una comarca de personas alegres, emotivos y trabajadores fundamentalmente. Ocaña, definitivamente ciudad de historia, progreso y desarrollo. Ocaña, ciudad de puertas abiertas. Ocaña, tierra hermosa de olores y sabores que llevamos en el alma. Ocaña, una hidalga villa sobre el Valle de los Acaritamas, que se convierte en escenario de momentos trascendentales para la historia colombiana, invita a disfrutar de paisajes e intercambiar costumbres que engrandecen esta zona del país. Ocaña, una hidalga villa sobre el Valle de los Acaritamas,